Hola a todos, mi nombre es Javier Augusto González Amaya, soy titular de este emprendimiento tan pasional que es My Consulting, nos gusta todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y cambio organizacional, este primer video va a estar enfocalizado en los conceptos básicos que nos permiten comprender el objeto por el cual un día decidí crear My Consulting para poder entender todo lo que es diagnóstico y cambio organizacional primero debemos comprender todo aquello que tiene que ver con la teoría organizacional y como se vincula con el diseño y cambio organizacional parecen conceptos difíciles de entender, pero la realidad es que día a día nosotros enfrentamos suficientes problemas en todo tipo de posición en una organización ya sea desde la base, desde un área media, desde un área de mayor mando, en la dirección se suceden infinidad de problemas donde el negocio va cambiando día a día y se hace muy difícil poder plasmar en cada una de las personas como hay que trabajar cómo hay que adaptarse al contexto, cómo cada persona tiene que ser parte de un grupo para que ese grupo algún día pueda ser un equipo yo creo que hay muchísimo por hacer, muchísimas personas, empresarios, gerentes, dueños de empresas que tienen oportunidades enormes para poder plasmar los cambios y por distintos motivos a veces no se pueden plasmar es por eso que entiendo que hay que tomarlo como una cuestión seria y de inversión, de crecimiento para todos aquellos que puedan hacerlo hoy por hoy vivimos en una situación de constantes transformaciones, crisis, evoluciones constantes y tsunamis como muchas veces se ha definido hoy es muy común escuchar frases como que hay que crear o adaptar organizaciones para poder sobrevivir en todos aquellos maremotos si queremos hablar de tsunamis y a partir de estas cuestiones que les estoy explicando se torna indispensable conocer una serie de conceptos distintas cuestiones vamos a ir viendo en diferentes videos siendo indispensable conocer por ejemplo cómo se desempeña o cómo se debe desempeñar una persona siendo un gerente, siendo un jefe entran a jugar todo tipo de variables que ya han sido analizadas por muchísimos autores consultores de aquí, de Argentina y de otros países del mundo en mi experiencia personal puedo comentarles que después de haber transitado ya hace más de 10 años en todo tipo de organizaciones lo más complicado no es aplicar la autoridad lo más complicado es construirla lo más complicado es lograr que día a día uno pueda transmitirle a su equipo de trabajo a sus equipos de trabajo las pautas que brindan, necesitan los dueños de un emprendimiento de una organización con su misión, con su visión es allí donde torna un rol importantísimo un inductor de cambio que pueden ser muchos en una organización puede haber un inductor de cambio en el área administrativa comercial un inductor de cambio en el área operativa inductor de cambio en el área de recursos humanos etcétera, es infinito entran a jugar ya íbamos a ir viendo en distintos videos cómo juega el factor emocional cómo juega la comunicación qué tipos de comunicaciones existen cuáles de ellas son más efectivas al momento de poder hacer que una organización sea más eficiente las conversaciones que se suscitan a diario en una organización en fin hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el cambio y para poder comprender el cambio y todo lo que tiene que ver con sus consecuencias para poder comprender todo aquello que tiene que ver con esas consecuencias hay que primero comprender muy bien todo lo que tiene que ver con la teoría organizacional aspectos claves para los negocios de cualquier emprendimiento el cliente es lo más importante y para ello debemos tener en cuenta las siguientes esferas el segmento de clientes recursos claves propuesta de valor relación con el cliente red de socios o partners y canales de distribución y comunicaciones pero primero comencemos por el principio la teoría organizacional la teoría organizacional ¿por qué? conocer su importancia la teoría organizacional es el estudio de cómo funcionan las organizaciones y cómo afectan y se ven afectadas por el ambiente en el que operan por ello es destacable examinar los principios que subyacen el diseño, operación, cambio, rediseño de las organizaciones para conservar y aumentar su efectividad el estudio del diseño y cambio organizacional son de suma relevancia en el nivel de supervisor de primera línea como en el del director general ya sean organizaciones grandes o pequeñas así como en ambientes tan diversos como las organizaciones sin fines de lucro o las líneas de ensamblaje de una empresa de manufactura las personas y directivos conocedores del diseño y cambio organizacionales pueden analizar la estructura y cultura de la organización para que para la que trabajan o la que deseen ayudar como una organización de beneficencia diagnosticar los problemas y hacer los ajustes que le ayuden a lograr sus objetivos en forma resumida la teoría organizacional vincula a tres esferas estructura organizacional diseño y cambio organizacionales y cultura organizacional bueno siendo este el primer video me despido de ustedes y nos vemos en la próxima